El padrastro de un hombre capturado por las autoridades de policía identificado con el alias Tecachama interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra la institución asegurando que hubo irregularidad en el proceso que se le realizó al capturado. CNC Noticias consultó personalmente al comandante de la estación de policía de Tuluá pero este aseguró que no se pronunciará frente al tema y que está dispuesto a atender los requerimientos que le haga la justicia sobre el caso si es necesario. Hacen un informe hacia la policía, hacia la fiscalía, de que a mi hijo lo detuvieron en una esquina portando un arma de fuego, totalmente contrario a las versiones dichas y a lo que ellos hicieron en ese momento. Tengo 27 testigos en el sector del pasaje Santa Rita, los cuales estaban mirando de a dónde lo sacaron y cómo lo sacaron. A mi nuera le quitan un celular y ella al reclamarlo, las palabras de un comandante de ellos, las únicas palabras que me le dije son palabras oeses. Nosotros o el núcleo familiar sí, en realidad han estado detenidos, no le decimos que no y nunca lo hemos negado. En la audiencia de formulación de cargos que le hicieron el domingo a las 12 y media de la mañana, el señor juez les dijo a los agentes, por favor díganme los hechos sucedidos. Ellos en su informe dicen que lo detuvieron en una esquina, el juez le da la prioridad a mi hijo para que hable, mi hijo relata lo sucedido. Entonces el señor juez les dice en estas palabras porque él se queda en duda, les dice, señores agentes, si ustedes me mienten, les doy 6 años de cárcel y les quito la licencia. Y a usted, hijo, si usted me está mintiendo, le doy 12 años sin mediar palabra, porque aquí hay una contradicción de parte de los agentes. Inclusive, en el momento que el señor juez le dice a los agentes, necesito un video, necesito una foto para tener una prueba fiacente, ¿qué hacen los agentes? Le dicen, ah, se nos pasó por alto, no tenemos foto. Entonces hay una duda, una duda razonable de que mi hijo en realidad y nosotros, lo que estoy luchando es por eso, porque se diga la verdad de las cosas, no que cojan a una persona, que la carguen. Yo ya estuve en la procuraduría, hice mi formulación de demanda ya, esto se va para largo y yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias.